Hola buenas amigos, soy Flogger y aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon ¡Añee! Y para el de hoy vamos a hacernos la Torre Batalla Así que vamos con nuestros Pokémones a conseguir este reto Que les he dicho esto, vamos con el vídeo ¡Pum! Pues aquí estamos en Ciudad de Carmín y vamos para allá, vamos para adelante Hacia esta, eeeh... Torre Batalla que este buen hombre ha terminado de construir Dije que lo conseguiría, jeje, mira que Torre Batalla más hermosa he levantado Puede que no será mejor, pero es un comienzo para nuestra región Pero dudo que llevará suficientes años para seguir construyendo cosas Otro tendrá que continuar con mi legado Yo ahora estoy contento con el andado, sí señor Y aquí está, la pedazo de Torre ¿Y qué dice esta gente? Últimamente se respira un aire de alegría y optimismo por todas partes Hay muchas ganas de hacer de todo, vivir nuevas aventuras, conocer a más personas y Pokémon Y por supuesto, combatir ¡Wow! Pero si eres el campeón, Floggero Por favor, acepta este regalo como agradecimiento de parte de una fan Chapa Vigor, gracias La Torre Batalla ha señalado de entrenadores fuertes en tiempo récord Me pregunto si llegaremos a ver celebridades de otras regiones Vale, cosita Vamos a entrar a la Torre Batalla, vamos a verlo Vamos a hablar con la gente y ahora os cuento Uy, no esperaba cruzarme con Floggero, eres mi ejemplo a seguir Dime, al final tiras a Yoto a hacerte más fuerte Es lo que dicen los últimos rumores Si logras la victoria en siete combates seguidos de la Torre Batalla Se te seguirá con objetos muy valiosos He visto como esta mañana descargaban cajas llenas de pociones brillantes Así que te puedes hacer una idea Tengo ya unas cuantas El infierno es contemplar a la persona en la que podrías haberte convertido Y descubrir quién eres y una sombra de ella Eso se lo escuché a un predicador y por eso intento convertirme en la mejor conversión de mí mismo Esta sala me recuerda mucho al testículo de la liga Pokémon Sea del mismo arquitecto Vale, pues lo dicho Aquí curamos, aquí talecal Ahora, cositas Pokémon, el oso subida al nivel 100 Y cosa importante que he visto en los comentarios es cambiar la habilidad Tenemos la habilidad de Anilate Acometida En el primer turno que salga a combatir tendrá un 50% extra de velocidad Y un 20% extra de ataque Eso es brutal Y lo mejor, tenemos a Marcos Que si ya era bueno Si ya era bueno Ahora ya es Megatop Posiblemente No sé, esto es un bicharraco de miedo Firme Tiene 400 de ataque 400 400 de ataque De habilidad cortante Potencia los ataques de corte Potencia un 50% Ataques de corte Le he puesto golpeareo que pasa de 60 a 90 de daño Hachazo Petreo De 65 a 97 y medio de daño Dejando rocas en el campo Para que golpeen a los demás Con lo cual, brutal Tijera X de 80 a 120 Quita Tijera X 120 de daño Descomunal Tengo un lanzaspada también Que la verdad no lo he quitado Puede haber puesto otro ataque también Cortante Pero bueno Me da igual En principio vamos con esto Porque le he puesto el pañuelo de elección Para ser súper rápido Y en principio cargarnos a todo el mundo Compañuelo de elección Ahora Dicho esto Vamos para allá Vamos a probar suerte A ver si somos capaces de enfrentarnos Bueno, de conseguir esto Saludos campeón flogaro Una vez que cruces el umbral de esta puerta Ya no habrá vuelta atrás Dará comienzo tu desafío de la torre de batalla Tendrás que derrotar a 7 entrenadores seguidos De gran talento Cada uno de ellos armado con 3 Pokémon No podrá usar objetos curativos Pero tu equipo Pokémon será curado cada 2 combates Es decir Combate 1 Combate 2 Ganamos Cura Combate 3 Combate 4 Cura Combate 5 Combate 6 Cura Y el 7 que es el último Que es el último combate Será contra un entrenador especial de gran poder Si consigues ganar recibirás una gran recompensa Explicando todo esto ¿Quieres continuar? Sí Buena suerte campeón La cosa es que creo que son 3 Pokémones Lo que pasa es que no sé cómo se decide Vale A contra 3 Pokémon de ellos Vale Mira Darmanitan Seguramente ataquemos antes Con lo cual Hachazo Petreo Posiblemente lo Derrote de un golpe Es que es brutal O sea, ya te digo Marcos Y encima ponemos Pum Las piedras Este bicho está rotísimo Vale Ahora Octillery Que puede tener Claro, no he visto Claro, yo pensaba que eran 3 Pokémon Y tenía que usar yo Otros 3 Pokémon Pero no Así que voy a sacar a Flogasaur Y de lomba aguantamos Metemos la Mega Y Energibola Puede que tenga lanzallamas Es muy posible Atacamos antes Vale, con Energibola Lo derrotamos Saca el Lurray Y vamos a hacer Terre de moto Vuelto cruel Aguantamos perfectamente Y Terre de moto Fuera Vale, GG Primer combate Flogaro derrotado Aspirante Santiago Regreso a la sombra Adiós Buena victoria Flogaro Tu siguiente rival Está preparado ¿Qué quieres hacer? Continuar Segundo combate Lo dicho Con este Snorlax Voy a meter El hachazo Petro Por hecho De poner las piedras Cuerpo pesado Me va a reventar Aguantamos Me voy a cambiar Porque lo derrotamos ahora Gallade Vale, el hachazo Petro Le va a hacer poco Lucha Psíquico Tu X Lo aguantamos Baja la defensa Y le podemos meter Un buen tarjeta aéreo Para tortazo Nada Un buen tarjeta aéreo Que lo reventamos Muy fuertemente Greninja Brillito mágico Aguantamos para normal A tu casa Vale, segundo combate Derrotado Pacotazo Y en el principio Me curarán Buena victoria Este ha sido el segundo combate Permíteme curar a tu equipo Vale Continuamos Con lo cual Este es sencillo O sea, bueno, sencillo El último va a ser topísimo Seguramente Escolipede Perfecto Hachacito Petro A tu casa Ponemos las cuasas Está rotísimo Marcos O sea, este Dicho Está rotísimo Ferrazón Vale Planta 0 Habrá que meter un lance más Con 2x Vamos a sacar a Nilay Vale, entramos Con furia desmedida Y Puñito fuego Te revienta la vida Golurk Tierra fantasma Bullcon King Gambit Vale, entramos Muy bien este ataque Y desde aquí Tachito humbrío Lo he aguantado, tío Un golpecito A un PS lo deja, tío Vale, puedo sacar a Nilay Sube la velocidad Y sube toda la historia Pum, bonito sombra Vale Es cada vez que entra por combate O sea, no es cada vez que entra Es cada vez que entra por combate Hay que tener en cuenta eso Eh, continuamos Vale, me ha derrotado a King Gambit Activiré Hachazo Petro No creo que lo mate Correcto Trueno Falló Hachazo Petro ¡No falles! Vale, tengo 90 de precisión Con hachazo Petro Quinty da Queen Vale, tierra veneno No tengo nada Tengo del cabezado Zen aquí No Lo quité Y no lo he cambiado Tengo los mismos ataques Que utilicé para el último combate Eh, de la liga O sea, de los entrenadores De las revanchas Voy a sacar a Usaluna Puede tener manchada Demolición Cosas de esas Unete de crítico, tío Por favor Lo aguanto, eh A tu casa Vamos, Swain Voy a hacer el puño de fuego Es más Creo que es más rápido que yo Pero bueno Golpe caramba No falló A tu casa Golpe crítico ¡Pam! Usaluna Con la habilidad que tiene Eh Y con La La llama esfera Es Dios santo de mi vida Qué bicho, eh Buena victoria, Flogaro Este ha sido el cuarto combate Permíteme curar a tu equipo Vale, nos queda Tercera tanda Quinto Y sexto entrenador Filali Corbinine Vale, aquí igual hay problema Vale, puede que lo reviente Uh, qué poquito le quita Qué poquito le quita Eh, volador a cero Vercon Saluna Con el puño de fuego Lo aguantamos Lanza corporal Vale, puñito de fuego A tu casa Perfecto Seguimos Slaking Contra Slaking Yo creo que una imagen Machada tiene Vale, vale Tenía que haber cambiado No he caído aquí Eh, voy con Anilei Valgo a zanear Y yo ahora mismo Tengo la habilidad esta Punito de anje A tu casa Destrozado Clothire Vale, aquí contra Clothire Vamos a hacer ida y vuelta Ostras Eso no me lo esperaba Eh, tierra veneno Flogasaur Perfecto Y desde aquí tiramos Terremoto Lo aguanta Lo aguanto Y fuera Vale, pues Nos enfrentamos al sexto Con Uy Una bajita Y un envenenado Buena victoria Flogar otro siguiente rival Está preparado Continuamos A ver que tal Esta es esta Un Easy Hachacito A tu casa Fácil Glaceon Easy Hachacito Petreo Facilito Facilito Goldemo Aquí está la complicada Vale Tenemos un Acero Fantasma Acero Fantasma Voy con Flogasaur Me va a matar ¿Verdad? Vale Atacamos antes No aguanta Debería de aguantarlo Aun siendo Omega No lo aguanto El fuego resplandor Vale Voy con King Gambit Tajitumbrio Esto lo aguanto Catacumba Vale Pues ya está Esperante Yolepo Regreso a la sombra Vale Pues ya está Tanda Terminada Nos queda El séptimo Y último combate Que es el Morrocotudo El siguiente combate Es al final A darlo todo Contra 6 O contra 3 Igual Brendan Contra 6 Vale Este es el combate Que hay que ir Focus Suelo Perfecto No puede haber abierto Con otro Perfecto Hachazo Petro A tu casa Me da igual Lo que me O sea es inviable Que me lo mates Y ponemos las piedras Bien Sarpedo Agua siniestro Puedo hacerme alguna movida Me haré algo de agua Gordo Agua siniestro Bruy con 2x Vale Quita muchísimo Es muy rápido Es muy rápido Ese al pedo 185 Es muy rápido Es muy rápido Flogasaur Vale Aguantamos Hidroariete Pam Pam Síntesis Me va a hacer algo de hiel Con mi hielo Seguramente Hidroariete Vale Pues mira Hago síntesis Nos curamos Nos ponemos al 100% Y ya desde aquí Te meto la La legibola El envite Quita más Bueno Le ha quitado mucho Mira que estaba Entre cambiar A Flogasaur O al otro Mira que ha cambiado A Flogasaur Blaziken Hacemos bastante defensa Con Ursalud Bueno Pero es lucha también Es lucha Vale Me la voy a jugar aquí A terremoto No sé si me puede reventar Ataco antes Pues adiós Adiós Blaziken No pensaba que atacaría antes Que Blaziken La verdad Cambrug Lo mismo Tiene estallido Si ataco antes Me lo puedo reventar Con el terremoto Ataco antes Me lo puedo bajar No sé yo No Vale Estallido A terremoto Vale Me he hecho estallido Me hubiese quitado Muy poquito Perfecto Cambrug fuera Swampert Agüita tierra Energibola Y atacamos antes A tu casa Swampert Vale Easy Nos queda Esceptil Que puede que sea Mega Bombita loto Carga dragón Y fallo Venga ya Bombita loto Para ti Que buenas Flogas Y Tengo de verdad Al continente Brendan Regreso a la sombra Adiós Buena victoria Flogaro Enhorabuena Has conseguido una racha De 7 victorias seguidas Aquí tu recompensa Te la has ganado Y nos dan 5 pociones brillantes Este es el premium Por ganar la torre batalla Vale Pues ya está Ya he visto Hemos participado En torre batalla Hemos pelado Contra los 7 Contenientes Los hemos derogado Última batalla Es contra 6 Pokémon Y bastante bien Y ya está Ya hemos visto Una de las nuevas Novedades Baja redundancia Que hay en la Última actualización De este gran juego Así que Nada más Estoy en el vídeo Pues hasta aquí el vídeo De hoy Muy buen episodio Pues hemos hecho La torre batalla Así que muy importante Un poco más que decir Gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Que les agradezco mucho Comentadme Que os ha parecido Compartid el vídeo Con todos los amigos No subís de la campanita Para darse notificaciones Si queréis que suba un nuevo vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo De Pokémon Áñil Chau